hola hola qué tal amigos de secretos de ángela hoy les vengo a enseñar a hacer unas chuletas de cerdo en salsa de tomate y estos son los ingredientes aquí yo tengo dos libras de chuletas frescas están previamente sazonada ya saben con mi sofrito casero y estos son los ingredientes que voy a ir incorporando a medida que vaya cocinando aquí le voy a presentar aquí yo tengo dos tomates tres dientes de ajo tengo tres aceitunas rellena un ajizón y una cebolla morada picada esto es una cucharada de salsa o pasta de tomate sal pimienta orégano tengo romero una naranja o para el zumo de la naranja que voy a agregarle a las chuletas aceite de oliva y un pilón que donde voy a amajar los ajos vamos a triturar los ajos aquí de esta manera siempre lo hago de una manera casera me gusta todo lo natural vamos a agregarle sal sal molida y vamos a ir bajando los ajos aquí están completamente triturados vamos a agregarle esta cantidad a mis chuletas eso será opción de ustedes qué cantidad de ajo prefieran vamos a colocar a agregar la pasta de tomate pimienta al gusto orégano una pizca de orégano vamos a ir agregándole la naranja esta parte de darle buen sabor la va a ablandar nuestra carne de cerdo de cerdo igual a la carne de res siempre le agregó un un zumito de naranja fresquita aquí en el patio tengo mi planta tengo mi árbol de naranja no me cuesta nada vamos a incorporarle los ingredientes muy bien de manera homogénea vamos a picarle las aceitunas rellena eso también le da un gusto fantástico a nuestras carnes en este caso a las chuletas frescas esto vamos a llevarlo al sartén vamos a agregarle dos cucharadas de aceite de oliva para sofreír las chuletas en él ya verán es un proceso bien rápido es una receta sencilla todo es incorporar ingredientes y coser vamos a ir a miren qué ricura huele muy rico la verdad esto es el proceso de sofreír las chuletas así se llama este paso vamos a ir añadiendo la todas al sartén con cuidado que no nos quememos por supuesto vamos a añadirle las aceitunas para que se vayan cociendo con la carne luego continuaremos añadiendo añadiendo leen ingredientes ustedes van a ir viendo ya pasaron unos 15 minutos nuestra carne está tomando color y los sazones y las especias se han unido está muy muy agradable el olor aquí la verdad la naranja le da un toque excelente se lo recomiendo cuando vayan a cocinar a cocinar carnes cerdo de res ponerle siempre sumo de naranja aquí le agregué los los vegetales las verduras y voy a ponerle una pizca de romero que también me encanta ponerle romero a las carnes le da un toque y un sabor muy diferente la verdad también le digo y es muy muy saludable por supuesto cada uno de los ingredientes que le he puesto esta receta son la verdad muy saludables y naturales porque me encanta cocinar con verduras frescas miren aquí cómo va nuestra receta de hoy les exhorto a que la hagan por favor y que me digan qué tal les quedó si le gustó muchas gracias a mis amigos de secretos de ángela por todo el apoyo que he recibido de ustedes gracias de verdad todos son muy muy bellas personas he conocido bellas personas aquí y bueno estoy cocinando con una pizca de amor siempre se lo he dicho miren miren cómo va quedando nuestra carne nuestras chuletas fresquitas esto está riquísimos vamos a agregarle media tacita de agua y esto vamos a dejarlo a miren aquí a que se haga nuestra salsita aquí ya nuestra salsa de tomate está prácticamente lista vamos a emplatar y a disfrutar ese es el paso que más me encanta cuando yo tengo que servir esa receta y luego probarla para ustedes esta salsa está riquísima con todo a todos esos sazones y esos ingredientes que ella le puse ya ustedes vieron vamos a probar esta rica carne de cerdo fresquita son cortes de chuletas miren esto está riquísimo está blandita o blanda está bien cocida está sabrosa y le exhorto que la hagan en su casa que lo prueben y que me digan y si le gustó esta receta señores presionen la campanita no le digo suscribanse así que ya saben mi amigos de ellos mis ángeles cocineros y seguimos de ángeles chau chau y